Construyendo desde la base social para fortalecer ese movimiento juvenil que en algún momento nos propusimos para de ahí construir la transformación social que Chile necesita. Hemos hablado de esta larga transición a una verdadera democracia y nos hemos propuesto como objetivo central del periodo derrotar al neoliberalismo a costa de hacer avanzar la democracia real en nuestro país. Sin embargo, eso no significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el Partido Comunista que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria.